No se equivoca, aún no es Halloween, pero muchos peruanos ya eligieron su personaje favorito para disfrazarse. Sin duda alguna estamos viviendo la mejor etapa de esta lucha contra el coronavirus, pues entre colores primaverales y personajes de ficción, la chiquillada peruana nos viene dejando una lección. Fui disfrazado de mi abuelo, fui disfrazado de mi tía abuela que falleció, fui disfrazado de todas esas personas que hoy darían su vida por tenerlo, así que voy a vacunarte y lo más importante, sigo usando tu mascarilla. La banda del chino aplaudiendo la iniciativa se suma a esta moda. Y para esta generación que sorprende vamos a mostrarles las mejores opciones de disfraces buenas, bonitas y baratas para su vacunatón. A usted, aunque no hay mucha diferencia ahí, ¿eh? Hace, además de cuánto ya se va a poner a usted, no me va a decir que le falta. No, ya me voy a que le diga. Si los treintañeros sorprendieron con bailes coreográficos para celebrar su inoculación, este es el aporte de la base 2 para la fiesta de la vacunación. ¿Por qué nadie me avisó que hay un concurso de disfraces en el vacunatón? Es más, es dos en uno. ¿Ludubico Peluche? El monstruo come galletas. Si usted, sus hijos, familiares o amigos están a punto de vacunarse y no saben qué disfraz elegir. De verdad a mí me encantaría ir a vacunarme así, ¿no? Pero todavía falta para que llegue mi edad. Apunte el dato que en la cuadra 7 de Guayaga, en el centro de Lima, disfraces hay y por montón. Ahora preste atención porque estos son los favoritos de la película de ficción a la realidad. Está saliendo el Batman que tenemos ahí, Superman, Capitán América, Flash. ¿Y de qué talla, qué talla puedo encontrar? Son tallos estándar, viene a la parte de atrás corsé para poder entallar al cuerpo. ¿A qué precios más o menos voy a poder encontrar para saber cuánto voy a invertir? Está en promedio de 90 soles la unidad y ahí si vienen en dos o tres personas ya se le hace un buen descuento. Gustavo, mira, el disfraz te sale completo, hasta músculos te ponen, los que no hay, ahí está, vas a irte bien paqueteado. Viene la correa, los muslos, ¿para trabajar no lo quieres? 150, es en licra americana. Señora, y ahora para la gente que de pronto, ok, no se va a disfrazar completo, pero quiere llevar algo, un quequito. La máscara de la casa de papel, la máscara del payaso It, de Anonymous, en colores, que están entre 12 y 15. 12 y 15. Y son brecitas, o sea, que va a durar. Sirve para la vacunatón y para Halloween. Con una producción de película, observe cómo este grupo de amigos logró que Shrek, Fiona, el burro y todos sus amigos llegaran desde muy, muy lejano hasta el vacunatorio de Campo de Marte solo para vacunar. Que increíblemente, hoy en día, poner el hombro es el plan Pulpín más esperado y aplaudido. La creatividad del peruano no es cativa y por eso, cuando se trata de disfraces, hasta completito. Señor, me dice, los cabezones también están saliendo. Hola, sí, claro que sí. Tenemos todos los personajes completos en venta que lo están llevando para la vacunatón que están haciendo. Claro, lo que tenemos, por ejemplo, es el gallo Bartolo, los dinosaurios, tenemos los pollitos, el Sony, que sale bastante. Ajá. ¿Hay tallas para todos? Son estándares, son para un metro sesenta y cinco, metro sesenta y cinco. Quiero hacer mi sueño hecho realidad, ir a vacunarme, pero estoy así de dalina, de animadora, en brillos, lentejuelas. Ah, tenemos de 120, tenemos de 100 dorados, de 100 soles, hay de 80 soles, todas las presas. Nos vacunamos y después ya animamos fiestas. Completo el business. Oye, está con los zapatos, todo completo, todo. Antes muerta que sencilla, oye. Ahí está, hecha. Para todos los gustos y bolsillos, todos están invitados a vivir la fiesta de la vacunación, esa que nos demuestra que en cada pinchazo hay una vida más a salvo. Pueden venir a la galería el nuevo dorado. Al nuevo dorado, en el corazón de Guayá. Los que han visto, la programación del chino, la banda El Chino, tienen un súper descuento. Ahí está, ahora sí, aproveche, ya le dejamos el dato, después nos diga que no le avisamos. Oye, llegaron las vacunas. Vamos para las vacunas.